Hola, ¿cómo están? Personas y personitas, ¿qué les gustan los erizos? En esta oportunidad te voy a mostrar cómo podemos hacer un portatodo. Lo digo un portatodo porque puedes poner ahí el sencillo del mercado, puedes poner las llaves, puedes usarlo para tus joyitas, puedes poner una vela como yo lo estoy haciendo. Entonces este erizito tiene muchos usos. Yo te voy a dar la idea y tú la vas a hacer según el uso que tú quieras. Yo la voy a usar para una velita. Estos momentos tengo una vela así de gordita, pero yo he hecho anteriormente y le he puesto las velitas, las gorditas, las chatitas gorditas. Y tengo que hacer esto porque tengo que tener mucho cuidado con las velas, que se puedan derramar alguna superficie que yo no quiero que se me alogre o si no, porque puede ocasionar algún incendio, ¿verdad? Tengo que tener mucho cuidado. Entonces yo te doy esta idea. Tú la puedes usar para lo que tú desees. También ponerlos sencillos, las moneditas, cuando llegues del mercado, tal vez para que pongas tus llaves, tal vez para que pongas tus joyas. Entonces es un erizito multiuso. Entonces los materiales están en la descripción. Y también puedes hacerlo con las personas que tú quieres, con tu hija, con tu prima, etc. Yo la he hecho para poner una velita porque aquí les voy a presentar a mis angelitos. Mi angelito de la guarda y mi otro angelito que se llama Saquiel. Yo les tengo mucho cariño porque uno me regaló mi mamá y el otro mi hija, las dos personas que amo muchísimo. Y considero que los niños deberían saber que existe Dios, que existe un ser supremo, que los está cuidando, porque a veces tenemos muchas personas que queremos y no sabemos cómo aliviar sus tristezas, sus preocupaciones, ya sea papá, ya sea mamá, alguna persona que queremos. No pretendo hablarte de religión ni de algún dogma, no lo sé. Eso es personal, ¿verdad? Entonces quise presentarte a mis angelitos, lo cual les tengo mucho cariño. Y te voy a pedirte también que te suscribas, me apoyas muchísimo. Gracias, ¿sí? Gracias entonces. Ah, y no te olvides de apagar la velita antes de irte del lugar donde estés, ¿sí? Sin nada más que decirte, ¡vamos a los videos! Bien, vamos a usar ahora el vasito. Acá tenemos nuestro vasito ya listo para ser pintado. Vamos a pintar con esta pintura acrílica negra y vamos a comenzar pintando la base para que no nos podamos manchar. Es un pequeño tip, ¿no? Que pintemos primero la base y después los costados. Si tuvieras guantes y... Y para que pintes esto sería genial. Vamos a dar unas dos capas, ¿sí? Ahora acá está la pelotita y voy a ponerle el número de pelotita en la descripción. Voy a partirla por la mitad, pero eso sí, no botes el otro lado porque vamos a usar. Bien, ya ha secado nuestro vasito y vamos a ponerle goma. Puede ser escolar, puede ser goma carpintero. Si tú deseas, estaría genial. Le ponemos por todo lado con un pincel. Y si no quieres que se seque tu pincel, ponle una agua en el momento, ¿sí? Acá está, acá tengo una porcelana que me ha sobrado, de preferencia que sea negra, de color oscuro y voy a presionarla, voy a aplastarla y voy a tratar de hacer una capa bien delgadita porque yo necesito que el vasito tenga esta base de porcelana para que se pegue lo demás, ¿sí? Acá está nuestro vasito y vamos a ponerle así, como forrando una torta. Si es que alguna vez has forrado una torta, ¿no? Y va a quedar así a la parte de los costados como una falda, pero eso lo vamos a suavizar. Y si una parte no llega hasta el extremo, vamos a empujar, ¿ya? Vamos a empujar y vamos a jalar hasta que quede el vasito bien cubierto. Y si ves esas franjas, hay unas franjas, unas hendiduras, hay que suavizarlo para unir toda la masa. ¿Sí? Suavizamos y todo lo que ha sobrado de los costados, vamos a jalar así, de esta manera. Jalamos, 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 jalamos y se va a romper porque necesitamos que toda esta suave esté limpia. Y si está sobrando esta masa, tenemos que sacarlo. Bien, acá tenemos la pelotita ya y voy a agarrar porcelana. Le he puesto un poquito de color piel a esta porcelana y más o menos este tamaño voy a usar de porcelana para forrar media pelotita. Nos apoyamos o nos ayudamos con las mejores herramientas que tenemos que son las manos. Y vamos a empujar después para que tenga una especie de un hocico, ¿no? Así. Una especie de hocico. Ese va a ser su hocico. Y como me ha quedado marquitas por acá de lo que hemos juntado la masa, voy a poner un poquito de crema para unir y que no aparezca ninguna línea. Ninguna línea de expresión, ninguna arruga. Vamos a ubicar donde va a ser los ojos y donde va a ser la nariz, ¿ya? Porque donde van a estar los ojos tiene un poco más de espacio. Y un espacio corto donde va a estar la boca. Ya avisamos así, así. Y ya he ubicado donde va a estar los ojitos, ¿sí? Así, más o menos donde está aquí. Suavizamos la carita. La carita es muy importante, muy importante. De eso va a depender la expresión de tu figura, la expresión de tu erizo, ¿sí? Entonces yo ya he ubicado cuál va a ser los ojos y dónde va a estar ubicado los ojos y dónde va a estar la boquita, ¿sí? Suavizamos así. Y levantamos un poco la ñata. Levantamos un poco el hocico, ¿ya? Para poder hacer ahí las fosas nasales y todo. No se grabó, pero hice un pequeño agujerito para su boca. Y con este acocador voy a hacer los huequitos de los ojos. Y nos está quedando de esta manera, ¿sí? Entonces voy a hacer la nariz, el hocico, una V. Me estoy viendo con un alfiler. Voy a hacer una línea que va a unir a la boca. Y voy a hacer tres puntitos acá. Se pueden fijar cómo hice la boquita. Ahora metí la herramienta y jalé para abajo. Un poquito. Suavizamos con la crema. Necesito que la porcelana no se seque. Ponemos los ojitos y ahora vamos a dibujar con un alfiler. Mira que yo me estoy apoyando de un alfiler. Puedes usar otra herramienta, pero que es así. Ya que tenga esa contextura. Para que puedas dibujar ahí los pelitos de nuestro erizo. Oye, y te quiero preguntar. ¿No tienes un erizo? La verdad que me gustaría tener uno, pero los erizos son para cuidarlos bien. Para estar pendientes de ellos. O sea, me refiero a que estar pendiente de ellos. Y la verdad que yo no tengo mucho tiempo. Es por eso que no tengo un erizo de mascota. Y si tú tienes un erizo, a ver, cuéntame. Cuéntame de tu experiencia. Bien, acá ya le hice muchas rayitas. Muchas rayitas. Y queda ahí. Dejamos secar. Muy aparte, acá tenemos este vasito. Y esta es la mitad de la bolita. Que vamos a usar aquí. Como se pueden dar cuenta, la cabeza ya está sequita. El vasito también. Y voy a poner así de esta manera. Porque necesito que tenga un relieve. Y si le voy a ponerle pura porcelana, va a pesar. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a cortar una cuarta parte en diagonal de esta manera. Y va a poder darme esta forma para poner la cabeza a nuestro erizo. Porque yo no quiero que el erizo tenga la cabeza bien pegada al vasito. No va a tener forma casi. Yo quiero que tenga el cuerpito así, de una forma que me agrade, ¿no? Entonces, yo te doy esta idea, ¿no? Si quieres le puedes pegar solamente de frente al vasito. Voy a pegar esta bolita. Y voy a ubicar la cabecita como quiero. Que esté mirando para un costado. Que esté mirando recto, tal vez. Acá estoy haciendo un churrito. Bueno, yo le llamo churrito. Y voy a forrar la pelotita. ¿Para qué? Para sostenerla, ¿ya? Para sostenerla, para que tenga, para que se una. Y así pueda sostener la cabecita. Voy a unir así, de esta manera. En sí se tiene que forrar toda la pelotita. Pero como no me alcanzó por si no, de este color. Voy a aumentar un poquito de esta. Tú puedes hacer igual. O con el mismo color también. De todas formas no se va a notar. Cuando termine el proyecto. ¿Ves? Para esto ya la cabecita tiene que estar lo suficientemente seca. Para que no se borren las líneas que le hemos hecho. La forma de la cabecita, ¿sí? Yo quiero que la cabecita esté un poco inclinada. Así que voy a hacer lo siguiente. Estas van a ser las patitas. De los cuales voy a hacer dos delanteras y dos traseras. Pero las patas de atrás son un poquitín más grandes, ¿sí? Voy a hacer esto. Y voy a marcar solo tres dedos. Necesito que tenga tres dedos. No que tenga los cinco. Y voy a suavizar de esta manera. Así. Para que no tenga los dedos muy gorditos. Quiero que la patita esté así. Como de los ratoncitos. Bueno, en sí. También es, bueno, una especie de roedor, ¿no? Qué hermosos son los erizos, en serio. La naturaleza es tan extraña, tan sabia. Bien, así nos están quedando las patitas. Y de esas voy a hacer dos delanteras y dos traseras. Ahora vamos a pasar a hacer las orejas. Como se pueden dar cuenta, ya pegué con goma la cabeza a lo que va a ser su cuello. Voy a hacer de esta manera la oreja. Y voy a ubicar donde la voy a poner. Usamos esta herramienta. Presionamos así. De los cuales vamos a poner un poco de goma. Para que se peguen las orejotas. Más o menos queda así. Parece un topollillo. Ahora voy a agarrar dos trocitos de porcelana bien pequeñitos. Y voy a hacer esto. Un churrito con puntas. Pongo goma. Porque le voy a hacer el párpado. De nuestro animalito. Lo arreglo así. Voy a hacer lo mismo al otro ojo. Para que uno no esté cerrado. Y el otro así. Un ojo grandazo. Suavizamos y vamos a terminar de poner los pelitos. Para que no se note que hemos puesto encima del ojo otra masa más. Ahora voy a hacer estos pequeños conos en la cabeza. Voy a llenarle todo. Ya con estos conitos. Ajá. Así de esta manera. Todito le vamos a llenar. Porque vamos a comenzar a hacer ya el pelito. Vamos a trabajar en tres partes. Primero vamos a hacer el lado derecho. Izquierdo. Y por último la parte de atrás. Porque vamos a correr el riesgo de presionar los conitos. Y vamos a hacerlo todo. Bueno yo lo hice así. Ahora te estoy mostrando de aquí. Que he hecho la mitad. Un lado. Solamente hice un lado. Después voy a pasar a poner la goma. Para hacer el otro lado. Para pasar a hacer esta especie de churrito. Acá la porcelana no es tan delgadita como lo que hice la base. Ya es un poquito más gruesita. Voy a presionar. Voy a tapar prácticamente el lado. Este lado del vasito. Y como ustedes pueden ver solamente es un lado. La parte de atrás todavía queda vacío. Si. Presiono junto uno. Lo que va a ser el cuerpo a la cabecita. Se pueden dar cuenta que también ya he hecho la mitad de los pelitos de la carita. Pero lo que tenemos que hacer ahora aquí. Es presionar, presionar, presionar. Y que tape todo el vasito. Que no se vea la porcelana oscura también de la parte de adentro. Ahora voy a comenzar con esa tijerita que te pedí. En las. En las. En la descripción está. Y voy a hacer esto. Mire. Es de costado. Le meto un pequeño piquete. Y levanto para arriba. Le meto un pequeño piquete. Y levanto para arriba. Es así como estoy haciendo el efecto de las espinitas. De. De nuestro erizo. Así. Por eso es que la porcelana es un poquito más gruesa. Que la primera que hemos puesto. La primera que hemos puesto. Como les digo. Es bien delgadita. Ya. Es delgadita. Solamente para tapar el vaso. Entonces. Esta parte. Esta porcelana es un poquito más gruesa. Entonces voy a hacer. El lado. El otro lado. Y voy a. A cortar todo. Para. Para atrás. Para atrás. Ya. Ahora. Ahora vamos a rellenar. Este lado. De la cabecita. Que. Que no lo he hecho. Lo quise hacer para mostrarte. Lo presioné así. Pero tú lo vas a hacer todo de frente. Ya no hagas un lado. De la cabecita. Del cráneo. Sino. Hazlo todo de frente. Solamente hazlo por partes. El cuerpo. He llenado acá. Con goma. Y voy a hacer más churritos. Así. Como para que. Se muestre el cuellito. El lomo. De nuestro. De nuestro animalito. Lo voy a llenar todo. Para que no se note. Ese trozo de porcelana. Que hemos puesto. Y lo voy a llenar todo. De paso. Como que ya. Se va a formar. Su pelaje. En la parte superior. De nuestro vaso. Voy a poner también. Bastantes conitos. Para que no se note. Lo que he piqueteado. Ya. Lo que he piqueteado. Y va a quedar mejor. Así. Como te voy. Mostrando. Pero tienes que tener paciencia. Si. Solamente eso. Te pido paciencia. Y quiere tu pieza. Quiere tu muñequito. Quiere tu proyecto. Si. Voy a terminar. De ponerle. Estas cositas. Acá. Atrás de la orejita. También. Unos pelitos rebeldes. Ya. Y. También. Al otro lado. Le voy a llenar. Pero como ustedes. Se pueden dar cuenta. Estos conitos. Que les estoy poniendo. No son bien delgados. Bien. Bien delgaditos. Bien pequeñitos. Ya no son como lo que está acá arriba. En la cabezota. En el cráneo. Ya. Son pequeñitos. Y voy a unirlo así. De esta manera. Bien. Así nos está quedando. Voy a rellenar con un poquito. Más. Más. La carita. Pero como ustedes. Se pueden dar cuenta. Los conitos. Están echados. Para atrás. Ya. Están echados. Para atrás. Cojo un poquito. De agua. De nuestro vasito. Y voy. A unir. Ahora. Este. Esta porcelana. Es un poquito. Más oscura. Como ustedes saben. De la carita. Es un poquito. Más oscura. Entonces voy a unir. A la cabecita. Así presionando. Para que se haga. Como si fuera. Una sola pieza. Si. Ahora la parte del cuellito. La parte del cuello. Voy a poner. Goma. Para que pegue. Pongo porcelana. Voy a tapar. Toda esta parte. Y también voy a piquetear. Piqueteo. 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 Con esto que buscamos. Que el cuello. Sea un poco alargado. Y no se esté mirando. Y si. Yo quería. Que la cabecita. Sea un poco desviadita. Le pongo goma. Y voy. A forrar. Toda esta. Toda esta parte. Ya. Todito. Y voy a. Colocar las patitas. Donde quiero que esté. Así más o menos. Nos tiene que quedar. Sigo presionando. Uniendo. Juntando. La porcelana. Que no se note. Que es otra. Otra porcelana. Sino. Que sea parte del cuerpito. Aquí suavizamos. Y ya. Nos está quedando. Con un poco de agua. O con cremita. Le aumente un poquito. De porcelana. Para asegurar. Para asegurar las patitas. Ya. Aseguramos las patitas. Para que. No se salgan. Volando las patitas. De adelante. También. Y voy a unir. 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 ¿Sí? Siempre presionando. La pancita. Y voy a hacer. Su ombligo. Jajaja. Ahí está. Su ombligo. Y. Vamos a pasar a hacer. La colita. La colita. Es una especie. De una gota. De una gotita. Así. Y. Voy a ponerle. Agüita o goma. Aunque no se vea. Que. No le he puesto. Trata de hacerlo siempre. Porque. Vamos a unirla mejor. Y. Así nos está quedando. Se pueden dar cuenta. Que. Toda esta. Parte. Este. Es. Plana. Es plana. Porque. Necesitamos. Buscar. Que esta parte. Sea plana. Porque. Va a pararse. En. En una superficie. Plana. También. Ya. Entonces. Fíjate. Como están las patitas. Acá. Con. Tizas pastel. Puedes usar. Colorete. Para. Para. Maquillaje. Y voy a ponerle. Cafecito. O. Marrón. Acá. En el hocico. La. 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 Vamos a agarrar el color negro. Y vamos a poner el ojo. El ojo dramático de nuestro animalito. La nariz. Importante. El hocicote. El otro ojito. Y ahora con café. Vamos a comenzar a ponerle a todo lado. Por eso nuestra pieza tiene que estar un poco más seca. Más sequita. De preferencia totalmente seca. Pero sí que no se estropee. Lo suficientemente seco para que no se estropee. ¿Ya? Acá dentro de las orejitas le pongo negro. Las patitas las voy a maquillar de negro. Las puntitas y los deditos. ¿Ya? Los deditos. Vamos a maquillar. Ahora un poquito de oscuro le ponemos en la boquita. Y miren. Le voy a hacer unas cosquillas. Me gusta su pancita. Me salió bien graciosa. Me salió bien graciosa la pancita. Bueno. Después de ponerle ya a todo su color. Voy a pintar con blanco. Todas las puntas. Todas las puntitas. Solamente las puntillas. De los pelitos. ¿Ya? Voy a agarrar las pestañas postizas que siempre uso. Voy a cortar casi del mismo tamaño. Bueno. Del todo del mismo tamaño. De los dos extremos de la pestaña. Pero antes de poner la pestaña. Después que esté seco ya. Voy a agarrar este spray en esmalte. Y voy a ponerle. Voy a echarle de lejos. Y lo voy a hacer en un lugar abierto. Porque es tóxico. Si es posible. Bien lejos de casita. De donde comes. ¿Ya? Voy a agarrar las pestañas. Y voy a ubicar. Porque aún todavía tiene un poco de pega pega. Y después le voy a poner tris. Dejamos secar. Y ya ha quedado nuestro proyecto. Nuestro erizo multiuso. ¿Sí? Entonces si quieres ver otras formas de portabelas. O portajoyas. Etcétera. Te voy a dejar acá al final del video. Otras ideitas. Entonces. ¡Vamos! ¡Video!